Has nacido libre, tierno salvaje del valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno salvaje del valor y el miedo Tú eres mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor, el sentido Amor, has nacido libre, tierno salvaje del valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno salvaje del valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No, no te vayas aún No, no te vayas aún No te vayas Amor, has nacido libre, tierno salvaje del valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno salvaje del valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No, no te vayas aún No, no te vayas aún Y recuerda que has nacido libre, tierno salvaje del valor y el miedo